de los sucesos de Ayotzinapa, de esta situación que nos ha embargado a toda la sociedad mexicana con los hechos ocurridos con 43 estudiantes normalistas de Guerrero y un conjunto de situaciones que a lo largo de dos años se han convertido en uno de los grandes temas de la justicia mexicana y desde luego de la sociedad en su conjunto. Estamos hablando de un hecho que ha cimbrado desde el momento en que se conoció y hasta la fecha dos años después a nivel nacional e internacional. Esta noche está en este estudio de CNN nuestra muy estimada y reconocida periodista Anabel Hernández, una de las periodistas más importantes de investigación en nuestro país y me atrevo a decir que en la región, que ha hecho una investigación muy importante precisamente acerca de Ayotzinapa, precisamente acerca de estos acontecimientos ocurridos la noche del 26 de septiembre de 2014. Y bueno, pues todo lo que envuelto en esto ha sucedido. La verdadera noche de Iguala, que es una manera interesante de titular un libro, porque hubo otro que se llamó la noche de Iguala que tenía un propósito de esconder una historia que el gobierno no, dices Anabel, ha tratado de ocultar. Hoy Anabel Hernández nos tiene una investigación que sacude. Tú y yo hemos estado conversando antes de este programa y yo realmente estoy pues muy sorprendida por lo que has logrado obtener de información. Estás mostrando a través de este libro, La verdadera noche de Iguala, una entraña fundamental obtenida de fuentes primarias, una entraña fundamental de algo que la sociedad mexicana tiene derecho a conocer. La verdadera noche de Iguala, Anabel Hernández. Y aquí tienes parte de esta investigación. Parte de esta investigación. Así es, Carmen. Tú recordarás, hemos platicado de este caso en varias ocasiones. Este libro es el resultado de dos años de investigación. En un principio, de una manera importante, financiada por el programa de periodismo de investigación de la Universidad de Berkeley en California. Ellos sustentaron, soportaron económicamente la investigación. Es una investigación absolutamente independiente, incluso independiente de cualquier medio de comunicación. Es una investigación que fue supervisada incluso por ellos en una buena parte hasta agosto pasado. Cada reportaje que yo fui publicando a veces en televisión, a veces en Telemundo, a veces en Proceso, fue supervisado por la universidad. Y lo que me ha encontrado, Carmen, es una historia que no ha sido contada por nadie hasta este momento. Me ha encontrado que este caso de los 43 estudiantes, aunque para mucha gente es un caso ya casi olvidado, aislado, yo lo traigo de regreso y lo pongo sobre la mesa porque es un retrato fiel de lo que es nuestro gobierno. Es un retrato fiel de lo que somos como mexicanos. Yo no creo que quien pase por estas casi 400 páginas del libro al final no se siente identificado con uno u otro personaje. Un normalista desaparecido esa noche, esa terrible noche de lluvia en Iguala, uno de los sobrevivientes normalistas que vivió para contar la historia, uno de los valientes vecinos que abrió las puertas para refugiar a estos muchachos y que no fueran masacrados todos. Y gracias a eso se pudo conocer qué es lo que pasó esa noche, que estos muchachos habían sido atacados. Los torturadores, los marinos, los policías federales, los policías federales ministeriales, el procurador, Jesús Murillo Karam, quien por órdenes presidenciales se dedicó a ocultar la verdad durante todo este, durante el tiempo que estuvo en el cargo. Areli Gómez, que entra y toma el cargo en una situación bastante incómoda, con una investigación mal hecha desde el principio, que decide ella, junto con un hombre, un visitador general, César Alejandro Chávez Flores, hacer dos investigaciones paralelas para investigar lo que había investigado la PGR y a los propios funcionarios de la PGR como Tomás Herón y otros. O la gente quiere ser, estos, puede identificarse con los vecinos atemorizados, que escucharon esa terrible noche a los muchachos tocando la puerta, suplicando que les abrieran para no ser masacrados y no les abrieron, y que hoy viven con un gran remordimiento, y son los que empiezan a reconstruir la historia y los que narra quién estaban en la calle, cómo los persiguieron, cómo los balasearon. No hay un personaje en este libro donde no retrate exactamente lo que somos como sociedad, y la gente tendrá que decidir qué quiere ser. Tú tienes aquí esto, que es las copias de una investigación que no solo es la que ya se debe a conocer, que tú misma referiste hace ya prácticamente dos años o año y medio, esta investigación sobre la conducta de Tomás Herón, este hombre que fue captado en un video y que fue el video que dejó el GIE en nuestro país de una diligencia no reportada en el expediente oficial, cosa que es muy grave. Esa diligencia donde llevaba a un personaje que fue llevado ahí y que después tenía huellas de tortura para hablar al día siguiente de lo que fue la verdad oficial, lo que sería el hallazgo presunto de unos restos calcinados que habrían sido arrojados al río. Eso que se mostró a la sociedad mexicana como lo que había pasado con los jóvenes de Ayotzinapa, hoy está absolutamente dinamitado en términos de credibilidad como la versión oficial. Esa investigación que se ha conocido es una, que es la versión de lo que ocurrió con esa diligencia de Tomás Herón. Pero tú nos dices hoy, a través de la verdadera noche de Iguala y tienes aquí las copias, que hubo una investigación mucho más amplia y mucho más grande que realizó el visitador César Chávez y la procuradora en ese momento, Arely Gómez. Antes que nada yo te diría que durante estos dos años de investigación yo me encontré con un montón de verdades que la PGR estaba ocultando. Yo fui la primera periodista, recordarás que en su momento lo comentamos en diferentes programas tuyos, que reveló que los estudiantes habían sido monitoreados desde que salieron de Ayotzinapa. El gobierno había ocultado eso, había dicho nosotros nunca supimos nada hasta dos horas después de los hechos. Mentira. Yo fui la primera que reveló la Policía Federal estuvo ahí vigilándolos. Yo fui la primera que reveló el Capitán Crespo, el nombre de un tal Capitán Crespo, José Martínez Crespo, que esa noche había estado circulando por toda la ciudad. Un testigo me lo había dicho y fui la primera que lo reveló. Hablé durante dos años de presuntas torturas. Yo no soy médico, yo no soy perito, pero sin embargo los dictámenes médicos hablaban de presuntas torturas. Contra los cuatro albañiles que son supuestamente acusados de ser miembros de Guerreros Unidos y a quien se les achaca el homicidio y cremación de los estudiantes en el basurero. Revelé como incluso en el propio expediente de José Luis Abarca y su esposa sean simpáticos o no y tengan tal vez algún tipo de responsabilidad en lo que pasó. No había un caso sólido realmente contra ellos. Yo estuve revelando estas cosas. Paralelo a mi investigación, que tiene sus propias conclusiones, terminando mi investigación, a punto de terminar mi libro, me encuentro con dos documentos claves que me revelan que mi investigación ha sido absolutamente correcta y atinada. Mi investigación se enfoca en que fue el ejército principalmente el que actuó esa noche, el que ordenó, el que orquestó, el que organizó, el que coordinó a las demás dependencias para atacar esos camiones y detener a los estudiantes. Déjame mostrarle a la cámara esto y regresamos exactamente a ese punto. Bueno, ojalá que nuestra cámara nos pueda... Bueno, si quieres acercamos todo para que vea el volumen, el público... Son más de mil hojas las que conforman la auditoría general interna de la propia PGR. Exactamente. Aquí las dejamos para que el público vea, por lo pronto, el volumen de esto y leo solamente la portada que dice Papeles de trabajo preliminares del proyecto de la evaluación técnico-curídica practicada a la AP, PGR, SDHP, DSC, 01-001-2015 de la Procuraduría General de la República y este volumen de documentos que ha revisado y de los cuales después de la pausa nos hablarás con más detalle. Anabel Hernández, periodista, regresamos con la verdadera noche en Iguala. La verdadera noche de Iguala. Has dicho una cosa sumamente grave y tú dices yo hice una investigación y al terminar la investigación o cerca de terminar la investigación encuentro esta investigación interna de la PGR que me comprueba que lo que yo investigué es cierto. Corresponde a lo que la propia investigación de la PGR realizó a través de esta visitaduría. Y ha señalado con toda contundencia la responsabilidad del ejército. Ahí te corté para ir a la pausa. Regresamos exactamente a ese punto. ¿Cómo afirmar una cosa de ese tamaño con lo ocurrido con los jóvenes de Yotzinapa? Esta auditoría comenzó en mayo de 2016 y concluyó los primeros días de septiembre de 2016, es decir, este año. En esta auditoría, además de participar César Alejandro Chávez Flores, el visitador general, que por cierto... A quien han relevado... El resultado de esta auditoría le costó el cargo por órdenes presidenciales, pero eso es una historia que podemos avanzar más adelante, podemos contar más adelante. Por órdenes presidenciales. Por órdenes presidenciales. Y además de César Chávez, César Alejandro Chávez Flores, participaron cinco ministerios públicos expertos en el tema, que revisaron cada uno de los tomos, cada uno de los cientos de tomos. Aquí viene el número... Hasta septiembre revisaron los tomos de toda la averiguación previa concentrada del caso de Yotzinapa. Y lo que encuentran en esta auditoría, los resultados... La orden final que se da en esta auditoría es investiguen al ejército sobre lo que pasó esa noche. Investiguen a José Martínez Crespo, al capitán José Martínez Crespo, que esa noche salió en un escuadrón de más de 14 personas. Investíguenlo por vínculos con el crimen organizado. ¿Y ocurrió? ¿Y ocurrió tal investigación? No. Lo que yo me he encontrado es que estos documentos que están en los archivos de la PGR, sin la menor duda están ahí, han sido escondidos por órdenes presidenciales. Existe la orden de que tanto en la auditoría practicada contra Tomás Cerón, donde se revela que simple y sencillamente debería de ficarse responsabilidades, incluso penales, no solo por... Se revela en esta auditoría que incluso se sembraron pruebas. En esta auditoría se revela que violó los derechos del detenido, que lo sacó sin un permiso ilegal del centro de arraigo donde estaba este muchacho, el Chereje. Y también se ordena un cese, un despido, de los principales ministerios públicos que participaron en toda la averiguación previa, simple y sencillamente por los delitos que estas funcionarias públicas principalmente cometieron, ministerios públicos cometieron en el río San Juan. Este es un expediente. Pero el otro, que es este, no solo involucra a Tomás Cerón, no solo involucra a estos ministerios públicos, no solo involucra la alteración de los peritos en sus resultados, no solo involucra al capitán Crespo, involucra a centenas de funcionarios públicos que nombre por nombre están aquí y están en mi libro y que coinciden con mi propia investigación, de que violaron derechos humanos, torturaron, incluso cometieron abusos sexuales para fabricar la verdad histórica. Anabel, dices por órdenes presidenciales. En agosto de 2016, la PGR había quedado con los padres de familia de los 43 dos malditas desaparecidos entregarles los resultados de la averiguación de la indagatoria interna contra Tomás Cerón. El fiscal tenía listo, el fiscal y los otros ministerios públicos que participaron en esto, son decenas de personas que participaron en esto, tenían listo el documento, dijeron, está listo, podemos entregarlo. Y Areli Gómez responde que no, que para poder revelar estos documentos necesitaba la autorización presidencial. Es lo que Areli Gómez justifica al fiscal y a los otros funcionarios que hicieron este trabajo. Va la señora procuradora, la entonces procuradora, al despacho presidencial, regresa y presionan al fiscal y a su equipo diciéndoles, tienen que cambiar esta versión de los documentos. Esta versión, estos hechos, no pueden salir como están. Si va a tener usted que modificarle, cambiarle, pues modificarle ahí, quitarle cargos a varios funcionarios públicos, disimular los hechos que cometió el señor Tomás Herón, hombre muy cercano a la presidencia, por eso el presidente lo cambia de cargo. Un hombre, además, un funcionario nombrado directamente por la presidencia. No hay que olvidar que todos los, el procurador y los subprocuradores de la PGR son nombrados directamente por el presidente. Es su responsabilidad mantenerlos o quitarlos o protegerlos o solaparlos, como es el caso. Entonces, el fiscal y su equipo se niegan rotundamente y dicen, nosotros no podemos hacer eso. Nosotros no podemos hacer eso y advierte este equipo. Y es un dejo de esperanza, Carmen. Cuando uno ve la lista de los procuradores, nombre por nombre, lo que hicieron, cuando uno ve tantos funcionarios públicos que han alterado la verdad y cuando uno descubre que cuando menos hay un equipo que quiso hacer las cosas en serio, hay alguien que tuvo algo de dignidad y honorabilidad dentro de la PGR y que quiso hacer las cosas correctas, dices, bueno, ¿hay algún dejo de luz y de esperanza? Bueno, este grupo de personas dijeron, no cambiamos nuestro resultado porque esta es la verdad. Pero además, advierten ellos, es mejor que nosotros saneemos las propias anomalías que se cometieron antes que el presidente o este gobierno se ha sometido a una corte internacional. Porque de acuerdo al veredicto de este propio documento, se violaron muchas normatividades, muchos derechos humanos internacionales. Absolutamente. Y sin duda alguna, si esto no se sanea en México, tendrá que sanearse en alguna corte internacional. Y por estos funcionarios dijeron, no podemos cambiarlo. Por no cambiarlo, algunos de ellos, y debo decirlo con toda seriedad, algunos de ellos incluso han sido amenazados de muerte. ¿Podrías narrar lo que hoy se puede saber que ocurrió? ¿Qué tipo de situaciones fueron ocurriendo y que hoy son constatadas con esta investigación periodística de lo sucedido con estos jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa a dos años de distancia? Anabel, volvemos en este. Nos vamos, Anabel Hernández. ¿Qué sucedió? ¿Hasta dónde se sabe de los chicos de Ayotzinapa y lo que sucedió en esas fechas 26 y 27 de septiembre de 2014? Esa noche, los normalistas, por accidente, sin saberlo, viajaban en al menos dos autobuses que tenían un cargamento de heroína de un valor de dos millones de dólares. El entonces capo que tenía control de la región, que no es ninguno de los detenidos. ¿Ninguno? Ninguno de los detenidos por el caso Ayotzinapa. Se entera de esta situación y de acuerdo a la información que ha recibido, él directamente habla con los mandos militares del 27 Batallón de Infantería que supuestamente estaban bajo su nómina y les ordena ir a recuperar los camiones porque en eso les iba la vida. Es entonces cuando los militares desatan este operativo y se entiende de esta manera y eso se corrobora con la información aparte que yo tenía porque realmente quien tenía control de la ciudad, quien tenía ascendencia, quien tenía el mando sobre las demás corporaciones que estaban ahí, que estamos hablando de la base de la PGR, de operaciones mixtas de la PGR, estamos hablando de la base de la Policía Federal, estamos hablando de la Policía Municipal de Iguala. ¿Quién fue la que disparó? ¿Quién fue la que disparó a los chicos? ¿Cuál? ¿La Policía Ministerial? Eso es otra cosa que ahorita voy a revelar, Carmen, y que no se sabe hasta este momento. ¿Quién disparó? De acuerdo a los propios peritajes de balística que yo tengo en mi poder, disparó también el Ejército, ya hay cartuchos de la fábrica de cartuchos de la Sedena entre los cartuchos encontrados en las escenas del crimen, tanto del Camino Santa Teresa donde fueron atacados del Camino de los Avispones tanto en la calle Juan N. Álvarez. Yo hice solicitudes de información a la Sedena preguntando, bueno, a lo mejor estos cartuchos de la fábrica de cartuchos cualquier tú o yo o cualquier aficionado puede ir a comprarlos sobre todo si son del calibre G3 que es la arma que esa noche portaba el Ejército. Los únicos que portaban esa arma porque la Policía Federal, la PGR y la Policía Municipal tenían otro tipo de calibre y de armas esa noche. Bueno, los únicos que portaban G3 esa noche era el Ejército. Los cartuchos que se encontraron ahí, al menos 19 cartuchos pertenecían al arma G3. Estos cartuchos en el culote, en la marca del culote del Abdalabala venía fábrica de cartuchos. Yo hago la solicitud de la Sedena y me dice nadie puede adquirir esos cartuchos, solo los usamos el Ejército. Es una confesión de parte. Entonces, lo que yo me encuentro en la versión que yo encuentro es que el capo ordena a los mandos militares del 27 Batallón la operación para detener los autobuses. Supuestamente no había ninguna intención de dañar a los estudiantes, se sabía que eran estudiantes, el capo sabía que eran estudiantes. Lo único que quería era recuperar sus dos millones de dólares en mercancía. Yo he preguntado con el cártel involucrado y he preguntado pero dos millones, ¿qué tanto puede ser? Dicen que es una cuestión de disciplina incluso. Número uno, me dicen dos millones de dólares son dos millones de... ¿Dijiste yo he preguntado al cártel? Sí. ¿Hablaste con el cártel? Tuve contacto directo con informantes de esta organización criminal. Lo que yo expliqué, yo quería saber por qué, por qué era importante recuperar eso si tanta droga se decomisa, etcétera, etcétera. No, para mí no tenía lógica nada de esto y me dicen que es una cuestión de control de plaza. Si tú permites que alguien te robe la droga una vez, vienen los otros y se pierde el control de la plaza. ¿Y por qué la agresividad y la brutalidad del ataque? Si solo querían recuperar la droga. De acuerdo a esta versión, la única intención era parar los autobuses, acomodir al lugar, eso sí, bajar a los estudiantes y recuperar la droga. En esa recuperación de la droga de estos dos camiones, algunos estudiantes se dan cuenta de que lo que está tratando de recuperar las autoridades es droga. Y en ese momento es cuando súbitamente surge la orden de desaparición, no antes de ese momento. Fue supuestamente porque los estudiantes vieron que estaban sacando la droga de los camiones que dijeron no puede haber testigos. No fue la orden supuestamente del capo, incluso la información que yo tengo es que el capo se molestó bastante porque le arruinó el negocio, le arruinó la plaza, etcétera, etcétera. Y supuestamente estos narcotraficantes no sabrían cuál habría sido el destino final de los estudiantes. Yo en mi investigación, lo que encuentro, Carmen, es tres últimas rutas a donde fueron llevados estos estudiantes de acuerdo a testigos que estuve entrevistando durante estos dos años de investigación. Una ruta efectivamente va hacia Cocula, no hacia el basurero, sino hacia Ciudad Altamirana, que es sobre la carretera federal, por cierto, bajo control de la Policía Federal esa noche, en ese momento. y es ahí donde están bajando de un camión de un camión de redilas, me informan algunos de los estudiantes. Hay otro punto donde son vistas para pasar patrullas a alta velocidad que van hacia Huitzuco. Y hay otro punto a las 5 de la mañana donde unos vecinos vieron como camionetas de la Policía Ministerial, camionetas blancas, debo decir que no se sabe si era de la Policía Ministerial de Guerrero o de la PGR porque los dos utilizan, las dos corporaciones utilizan las mismas pick-ups blancas, llevaban cuerpos en dos camionetas, cuerpos acostados ya aparentemente sin vida a las 5 de la mañana ese ya 27 de septiembre. Esta es la historia que el gobierno no ha contado y esta es la historia que yo cuento en la verdadera noche de Iguala basada en documentos, cientos de testimonios y miles y miles de fojas, peritajes y demás información a la que tuve acceso. Anabel Hernández, hasta aquí llegamos con este programa porque se acabó el tiempo pero desde luego habremos de hablar más. Es una investigación muy fuerte, es una investigación que sacude por el significado y el alcance de lo que has informado, de los documentos que tienes y de la responsabilidad enorme que tiene el gobierno mexicano en esta historia del caso Ayotzinapa y desde luego habría de comparecer la propia autoridad a explicar este conjunto de informaciones que están ahora puestas a la luz pública a través de esta investigación. Anabel, sigamos hablando, gracias por estar aquí esta noche en donde estamos en estos días recordando y sacudiendo nuevamente nuestra conciencia con este caso de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa y todo lo que en torno a esta historia está relatado en La Verdad de Noche de Iguala. Gracias, Anabel, por estar aquí y a usted que nos permite acompañarle. Buenas noches, seguiremos muy de cerca. ¡Gracias!